Hola a todos, bueno me ha preguntado muchísima gente últimamente qué es lo que me había hecho en el pelo porque me había crecido una barbaridad desde el año pasado. Es verdad que yo suelo tener los ciclos del pelo un poco más cortos de lo normal, pero aún así por problemas digestivos, hormonales, etcétera, que yo he sufrido toda la vida, me lo cuido bastante. Igual que las cejas, así que os voy a dar un tip hoy, sobre todo para fortalecer las raíces y después os voy a poner también durante esta semana un vídeo de un tónico para la raíz, para fortalecerla que va súper bien. En este caso vamos a empezar con el primer consejo, es un champú sin siliconas, sin sal de los transparentes, ya lo veis. Y solo le vamos a añadir un ingrediente. Ponemos un embudo y añadimos café. Es muy importante el café porque al entrar en contacto con la raíz, con el cuero cabelludo, sobre todo a lavar el pelo, lo que hace es fortalecer desde el principio. Para fortalecer el pelo lo que tenemos que hacer es fortalecer la raíz. Al entrar en contacto, una vez el poro está abierto, entra la cafeína y lo que hace es fortalecer, engrosar un poquito el pelo, crear más volumen. También trabaja muy bien para eliminar la caspa, el exceso de grasa que suele haber en las raíces, a mí me funciona estupendo y el tónico también porque no lleva aceites. Así que estar atentos esta semana. Y desde luego, aparte de fortalecerlo, lo que provoca es un estímulo, por lo tanto al final también favorece el crecimiento rápido del pelo. Una vez que hemos puesto ya nuestro café, agitamos bien, fijaos cómo va a cambiar el color. Luego evidentemente utilicéis vuestras mascarillas, etcétera, de la misma manera. Pero esto es el principio de un cambio brutal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!